de imitaciones del presidente Millet. Estaba escuchando algunas que pusiste. Yo pensé que era Ariel que había estado allí en la Fundación Capital. Ya me supe. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La que más me gustó de todas las imitaciones fue la de Melconian. Le salió la voz de Urnequian. Tiene la voz media así, Urnequian. Hola, Claudio. Che, hablando de Melconian y de Urnequian, mandamos un abrazo a toda la comunidad armenia. Nos olvidamos ayer, que era el día del genocidio armenio, que se recuerda, ¿eh? Por supuesto. Un cariño a todos los paisanos armenios. Un beso grande a toda la comunidad armenia. Grandes amigos. Son muchos, muchos y muy buenos amigos. Muy buenas generas. Muy buenos amigos. ¿Tenés el de Kicillof cuando lo imita a Kicillof? Porque tenés el de Melconian. Escuchá el de Kicillof, mirá. Digo, ese chico, el soviético, el que está en la provincia. No, no, esa es una exageración. Eso era una exageración, decía. Eso no pasa. Y la realidad es que cuando nosotros, digamos, entramos en diciembre, en la primera semana, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. Dicen, no, pero si sumo uno más 365 veces me da 365. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Así estamos. A mí me dio mucha tristeza ver este espectáculo. ¿Te pareció? Del ridículo no se vuelve, creo que dijiste. ¿Y a usted, gobernador, cómo le cayó? La verdad es que estaba viendo los videos, no me saca bien. No, no. No, sí, sí, la verdad es que... No, me parece. No le gustó. ¿Por qué te estás riendo, Willy? No me hagas bullying. Vos estás avalando el bullying presidencial. Jamás, jamás. Se nota. Jamás en la vida. Igual Alberto estuvo bien con lo que dijo, Willy. Eso ya teníamos con Cristina, eso. Viste que te acordás que Cristina también decía, sorry, sorry, viste, tirábamos un tirábamos. A mí me decía, vení chiquito. A vos te decía, vení chiquito. Vení chiquito. Es verdad, es verdad. Para performers estaba Cristina, Axel. Igual está. La uno. La uno, pero ojo que la uno... Va de information. Me parece que el sábado te va... El sábado va con Mayra. El sábado. Va con Mayra el sábado. El sábado habla Cristina en Kilme, ¿no? Sí, sí. No nos deja cantar nuevas canciones. Sí, sí. Cuidado, Axel. ¿Te invitaron, Axel? Sí, te invitaron el sábado. No me llegó todavía la invitación. No, no te peleé con la jefa. No me llegó la invitación todavía. Me parece que de costadito te van a entrar un poquito. ¿Será? No te pinté que la foto no es en colores. Sí, totalmente. Tengo la misma información. Ahora, está todo así la política. Modo quiche, ¿no? ¿Lo viste a Bernie bailando ayer en Blender? No, no, no. Tómame que tengo límites. Está ahí, a ver los límites. Dos cosas en un día, no. Vos tenés un presidente imitador que imita bastante mal. Perdón, el mileísta, Bernie. Estamos esperando que lo imite a cabal. Hola, Carlos. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo lo imitas a cabal? Ah, mira. Inflación cero. Guarda. Dale, imitalo a cabal. No te calenté, Carlito. Hacete el polento. No te calenté. Escúcheme, Carlos. No, no respondás, Carlito. Quedó caliente, quedó caliente. Quedó caliente por los fideos con tuco, ¿no? No respondás, Carlito. No le gustó. En esa tenía razón, Carlito. Qué fideo ni qué tuco hay ahora. Dale, ¿dónde están? Bueno, dale. Upa, upa. Estás haciendo lo que hubiese hecho yo, pero... ¡Eh! Bueno. Pero qué. Pero qué. Sí, sí. Dígalo, dígalo. Sí, sí. Está bien. Al final era lo mismo que iba a hacer. Está bien, o sea, digamos, bueno. ¡Ah, bueno! ¡Belco! ¡Eso! ¡Es por ahí! O sea, digamos. ¡Me dobló la puesta! ¡Imítelo! ¡Viva el juez Lijo, carajo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Contéstele con el mismo! ¡No me rompá las pelotas! ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡No me rompá las pelotas! ¡Eso! ¡No, no le metan ficha! ¡No le metan ficha, carajo! ¡Contéstele así! O sea, digamos, ahora que se fue Fátima, bueno. ¡Opa, opa, opa! Sí, sí, sí. ¡O sea, digamos! Me gusta ese melconión picante que le contesta con el mismo veneno. ¡Sacá a pasear el perro invisible! ¡No, no, no! ¡No me rompá la voz! Bueno, fuera de este show inverosímil, hubo una definición del presidente muy importante respecto de su concepción del poder. Sí. Dijo, el poder es un asunto de suma cero, dijo, ¿no? Sí, sí, un juego de suma cero. Un juego de suma cero, ¿no? O lo tienen ellos o lo tenemos nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Y fue un discurso exactamente a la inversa del que presentó un rato antes del discurso del presidente, el presidente de la calle Pau de Uruguay. Sí, tal, ¿sabes qué? Vi los dos. Que justamente dijo que Uruguay era el resultado de la convivencia de los partidos políticos, ¿no? Sí, sí, sí. La suma, exactamente. Creo que dijo, hay que ser duro con las ideas y blando con las personas. Exacto. Que va en línea con lo que decís vos, ¿no? Sí, el curso de la calle fue muy interesante, ¿no? Porque además, efectivamente, la experiencia uruguaya muestra niveles de convivencia que tienen resultados visibles, por supuesto, en comparación con este disparate argentino de estar en conflicto todo el tiempo, todos contra todos, ¿no? A ver, el presidente de la calle, ¿le puede enseñar a mi ley cómo debe ser la convivencia democrática? Que tiene que haber un Estado que haga piecito, como decimos en Uruguay, que ayude a las personas que tienen corta estatura, creo que la tengo yo y no sé, el presidente de Argentina, pero hay que hacer piecito, hay que ayudar, tiene que haber un Estado presente, un Estado fuerte. ¿Cómo se toma una ola? ¿Cómo hay que tomar una ola con la tabla de esa ola? Hay que tener mucha templanza para surfear, querido Willy. Qué lindo. Qué chito. Siempre hay que, por más que uno tenga la tendencia, San Blas, Marcelo. San Blas, como verás, yo no me pongo agresivo cuando otro tose en público. Siempre es punta del este, presidente, ¿no? Por más que uno tenga la tendencia a irse a la derecha, siempre hay que mantener el equilibrio. Eso, muy bien. Es así, es fundamental para una convivencia democrática. Qué mesura, qué mesura. Qué espectacular. Qué hombre, qué hombre, por favor. Mirá que ahora vamos a volver nosotros los zurdos, ¿no? Pero vuelven los zurdos, presidente, y todo siempre más. El dólar vale cada vez menos. No se nota. Mujica dijo hace unos días una definición genial sobre el Uruguay. Digo, Uruguay funcionaba porque los de derecha no eran tan de derecha y los de izquierda no eran tan de izquierda. Exactamente. Se va más al centro, ¿no? Es así, Pepe. Gracias a la educación pública, justamente. Más al centro y más a la confianza que hay. ¿Eh? Instalada. Instalada. ¿Quién la instaló? Las pasteras están instaladas. Ay, bueno. Y bueno, ¿por qué se instalaron en el Uruguay? ¿Por qué no le pedimos Diego? Ah, mirá. ¿Qué es Diego, Diego? Porque no le pedimos Diego. ¿Qué es Diego? No, bueno. Tenemos otros jugadores como... Ah. Bueno, Cavani, ¿no? Cavani, si no, no hablemos de Cavani, no, no hablemos. Ah, no hablemos de eso. Que se los lujos del otro. Y el otro Merentiel tampoco. No hablemos de eso. No, 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 sacame esa guardia. Tienen lo mejor de nosotros, ustedes. Bueno, lo hemos tenido Alenso. Eh, vamos, sí, lo vamos. El policita de Asilio. El mejor de todos. Ahí vamos. ¿Sabés cómo lo extrañamos a De La Cruz, presidente? Oh, mejor de La Cruz. Me acuerdo cuando lo hacía Pablo Granado, Alenso, en el sketch de Tinelli. Sí, hijo de su madre. Acá estábamos tomando mate. Estamos todos imitadores ahora. Todos imitadores. Qué momento. Todos imitadores. ¿Sabés qué? Un estoico el presidente Mujica. Soportamos cuando el tuerto nos decía, sí, las pasteras contaminan, sí, a Jequíño. Tuerto resentido, él y la vieja. No, no, no. Al centro, al centro, al centro, siempre al centro. Y después, cuando me invitaron al acto ese, que habló Alberto Fernández, argentinos, todos los historias. Usted se quedó dormido. Me dormí con Lula, los dos. ¿Te acordás que se quedó dormido? No. Qué papi, López. Qué cosa, eh. Se perdió un discurso, presidente. No, de la hostia. De la hostia. Quiero ir a un farmacista a saquearlo. Ahora me parece que no. Vamos a ir a saquear allá. Sí, al revés. Ahora, todos imitan, ¿no? Milei imita, Mujica y mí, Bernie baila. Yo insisto, te lo perdiste. ¿Cómo baila, eh? Ponemelo de Bernie, ponemelo de Bernie bailando. O sea, no lo vas a ver porque esto es radio, ¿no? Pero, ah, tenés frío, tomá, tomá. Se te muertes frío. Son y tienen, vive con calor. Qué exagerado. Acá se hielan, acá bajan. Acá nos quieren crioperservar. Sí, sí, sí. 21 grados, Martín. 21 grados es un infierno. Qué mal. Mucho frío, mucho frío. ¿Tenés lo de Bernie? Mirá, escuchá, escuchá. Ahora se le dice marcha a la música electrónica también. Ah, me encanta, sí. ¿Sí, también? ¿Mucha a la música electrónica? Sí, la música electrónica en mi época, sí. De hecho, tuve boliche, así que... Sí, como DJ lo diga, ¿no? Ah, córpa. Sí, nosotros terminamos esta nota. Los tres bailando música electrónica allá. Escuchá. ¿Vos cómo te sentirías? Les paso el trapo. Ponen ya música electrónica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Subile, subile, 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 subile! ¡Vamos, vamos! Bueno. ¿Esto es música electrónica? Y esto no se ve porque es radio. El tipo se pone a bailar. Es el disco que tenía. De la serie de Coppola. Pero no sabés cómo baila. No sabés cómo baila. Sí, sí. Yo no sabía, ex-ministro Bernie. Fui DJ, tuve un boliche. ¿Cuánto? Por supuesto. Sí, ahora. Sí, en los 80 ha hecho Shireishur. En Shireishur. Se habrá hecho bailar a los soldados. Sí. Marcelo no puede creer. Coronel. Se habrá hecho bailar a los soldados. Cristina Kirchner ha bailado en circunstancias más dramáticas. En Tucumán. No, en Tucumán no. Cuando saqueaban Tucumán. Siempre la salida de momentos duros es por el ridículo. Siempre. Es lo que dijo Marcelo. Yo bailando no me cuestionan lo de Facundo Astudillo Castro, las cosas que hicimos en la provincia. Es mejor crear un personaje humorístico. Le está pasando lo mismo a Guillermo Moreno. Es así. Está transitando por ese camino que es fundamental, sobre todo para evitar las entrevistas rípidas. Está teniendo más horas de televisión el Guillermo Moreno que usted. Claro. Hay que hacer algo. Esto es la batalla. Igual ahora se ve en los likes. Ah, mirá. Cómo sabe todo. Todos los políticos quieren ir a los streamings. Sí. Ah, Maite. Es así, Maite. Sí, sí. Claro. Están todos fanáticos con los streamings. Están todos fanáticos con los streamings, dice Maite. Estamos haciendo un tinelismo del siglo XXI. ¿Alguna recomendación para...? Yo la vi primero. Sí, con palito, con cio, ¿no? No, el primero que la vio fui yo. Con Jehu te mandó. Tenía unas cuantas cosas. La Ferrari. Y la disfruté antes. Sí. El cohete que iba a llegar a la luna, la estratosfera y no sé qué. Bueno, son todos del 100.000. Y al final viene la serie ahora. Salario de 5.000 dólares. Por eso. ¿Qué serie viene, Maite? La de Menem. La de Menem. La de Varaglia, ¿no, Maite? Leos Varaglia, sí. Esa me interesa. Sí, por eso. No entiendes que... Claro. ¿Cómo va a ser, Maite, perdón? No, que van a estar todos. Va a estar Yuyito. Va a estar... Todos van a estar presentes. Escanda en papel. Grisela Siciliani, ¿de quién hace? De Zulema. Uy. Hace de Zulema. Interesante. El momento en que la sacaron ahí... No, no. Va a tener momentos escandalosos. Está el momento donde la echan de olivos. Sí. Igual tiene el aval de la familia. O sea... Es autorizada. Es autorizada. Así que... Pero me sorprendió. Es Varaglia. Igual. Hicieron una versión bastante... Y él lo hace así, con acento riojano. ¿Lo hace así? Bueno. Sí, 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 sí. Bueno. No, bueno. No pudimos ver tanto. Mira un video ni tortas y te sale. No es muy complicado. No, no es imitación, es actuación, pero... Bueno, ah, no. Los que imitan no actúan, bueno. Ah, no, no, no. No te lo tomes mal, Carlos. No te lo... Se enojo, se enojo. Sí, exacto. Básicamente actúas. Y dicen que va a ilustrar mucho los noventas. Así furiosos. Bedette, Champagne, las fiestas que lo organizábamos. Cuando estábamos... Qué asco. Era la época en que estábamos mal, claro. Qué horror, qué horror. Pero, ¿cuál fue la respuesta a eso? Que no están viendo los que ahora hacen lo mismo que en mi ley. ¿Cuál fue la respuesta a eso? ¿Cuál fue la respuesta? Dicen que soy aburrido. Ah, de la Rúa. Y bueno, esa fue la contracarga. Ahora viene un de la Rúa. Y vos... Me quieren morir. Si ahora viene un de la Rúa, me muero. No, qué bueno. Chicos, estamos hablando con un prócer. No, es verdad, es verdad. De pie. Un prócer con cuadro en el caso de la sala. No, y le van a poner ahora el busto donde estaba justamente el de Néstor. Fuimos para el otro lado. Argentina es un péndulo. Nos vamos de Menem a Kirchner, de Kirchner a Menem. Es una cosa... Y siempre seguimos al mismo lugar. Claro. Es medio mundial en el mundo pasado. No, mismo lugar no. Cada vez más abajo. Cada vez más abajo. Ya los estoy por recibir. No, no. Presidente Menem, por favor. Y por ahí la calle Pau tenía razón anoche, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Bueno, saludamos a Carlos Pange. ¿Te parece, Marcelo? Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Hola, Johnny. Hola, Carlito. ¿Cómo estamos? Bien. Qué placer compartir los micrófonos con Claudio Savoia. Muy agradecido, Carlos. Maestro. Me lo mire mucho. Entiende de todo menos de fútbol, Claudio. Saboia, usted sabe, Carlos, que es descendiente de la Casa Real Italiana. ¿Qué te parece? Acá somos todos, Carlos, de esa barrio. Tienen un lindo hotelito ahí. Acá somos otro barrio. Un príncipe de Savoia. Savoy, Savoy. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Te lo recuerdo. El negro, el medio. Igual ahora también se sigue rosqueando ahí. Sí, sí. De verdad. Sí, cada tanto hay. Es porque está cerca del Congreso. Un lindo hotel. Cuando van al Congreso, se acercan al Savoia. Y bueno, ahí se está definiendo parte de la ley de bases. Seguramente. Pero no se la tira. Se la tira definiendo. No, entre. El hotel Savoy. Ya está definido. Anoche el presidente Millet dijo que la tiren. Que la tiren. Como mentira, le importa. Eso es una actuación de Millet. La recontra importa. Sí, claro. Y va a salir la ley. Hoy sale el dictamen de comisión y creo que la semana que viene se bate en recinto. El lunes o martes de la semana que viene. Tocaron un poquito más, ¿no? Sí, la reforma. ¿La reforma laboral la voltearon? Piquetto estaba enojado, ¿eh? Porque le tocaron la reforma laboral. Pero bueno, Carlos. Bueno. ¿Hay saluditos? ¿Cuántos callos por ahí? Oh, muchos enojados. Sí. Bueno, un gran abrazo a Gabriel Oscar Gok. Jorge Luis Selener, que también desde Villa Martelli nos manda saludos. Hugo Coleman dice que me porte bien. ¿Cómo quieren que me porte bien si de niño veía que Tarzán andaba desnudo? La Cenicienta llegaba a medianoche. Pinocchio mentía. Batman manejaba 320 kilómetros por hora. La Bella Durmiente dormía todo el día. Don Gato tenía una pandilla. Popeye consumía hierba. Sí, se falopeaba. Y Blancanieves vivía con siete enanos. Y todos vivieron felices para siempre. No está mal el razonamiento. Qué lindo, ¿eh? Interesante. Aparecimos de eso. Nuestra infancia... Es cierto, no, no. Claro, claro. Sí, está bien. Gracias. Bueno, es la verdad. Faltan las reflexiones. No nos olvidemos las reflexiones del presidente Alberto Fernández sobre Vax Bani. Sí. Y el Pato Lucas. El Pato Lucas. Y quieren tener un presidente normal. El gallo Claudio. Aquello de Fernández sobre Vax Bani era... Hoy lo voy a incluir en el editorial. Me dieron una idea. Gracias Nora Banucci también. Laura, que nos manda saludos. Susana Dichiervo también. Sí. Dice, son los más Carlos. Agustina también nos está escuchando. Javier, desde Uruguay, dice... Hoy digo, basta, basta, basta. Primero Alberto y los brasileños de la selva, no Chelo Emilei. Basta. Sobredosis. Sí, es un montón. Sí, sí, sí. Argentina es así. Es así, claro. No lo pueden entender. Uruguayos no lo entenderían. Claro, claro. Que se aburre porque quiere. La montaña rusa. Sí. May Graitzaro también nos manda saludos. Julieta. Luce Bayos. Sebastián Nahum. Bueno, una cantidad de oyentes impresionantes. Bueno, saludos. Emilio también. Miguel Quintero también. Carla, desde el sur, que nos escucha siempre. Muy bien. Y bueno, este no, no, es muy fuerte. Cuidado, Carlos, por favor. Filtremos, filtremos, por Dios. Es que es una mañana. Es una mañana que está muy... La pelota está picando en el área. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, digamos, si querés, la digo yo en modo Jorge Corona. Dale, sí, me gusta. Me encanta el modo Jorge Corona. Sí, o sea, digamos. Fuerte el aplauso. Alegría, alegría, lo parió. O sea, digamos, sí, sí, sí. Dice así, digamos, o sea. ¿Te sirvo un whisky, bebé? Dos dedos, por favor. ¿Antes o después del whisky? ¡No!